14 canciones que los harán viajar por las escenas más memorables de una de las mejores películas de culto de finales de los 90, The Big Lebowski. La identidad de The Dude, nuestro protagonista a cargo de un genial Jeff Bridges, está muy fuertemente influenciada por la música. Como ex-Roddy de Metallica, según cuenta él en un momento de la película, y habitante de la era del amor libre que aún intenta vivir el sueño, The Dude es conocido por amar a Credence Clearwater Revival y odiar a los malditos Eagles. Durante la secuencia del título de apertura, así como durante la escena en la que The Dude vuela después de que los secuaces de Maud Lebowski lo noquean, suena la canción de Bob Dylan, The Man in Me. Maud Lebowski, interpretada por Julianne Moore, le pide a Jeffrey Lebowski que le cuente más sobre su vida luego de tener un interesante encuentro sexual. En ese momento suena I got it bad and that ain't good de Nina Simone, mientras que los dos yacen desnudos entre las sábanas. Mientras el tipo fuma, cuenta la historia de su vida, usa el baño, se hace un white Russian, llama a Walter y se entera que la razón de Maud por seducirlo es que quiere un bebé. Otro de los artistas que suena en este gran y variado soundtrack es nada más y nada menos que Henry Mancini. La canción es Lujón, escuchamos unas cuerdas exuberantes que se activan con una percusión muy lanch, lenta y seductora, justo cuando el dude habla sobre el futuro de la pornografía con Jackie Trehorn, el magnate del entretenimiento para adultos. El rival en los bolos de nuestro protagonista es el pederasta Jesús Quintana. Este personaje está envuelto en un narcisismo graciento de North Hollywood, es la encarnación de todo lo que el dude no es, elegantemente vestido, arrogante, pero desprovisto de sustancia. Justamente el dude odia a los Eagles y por la descendencia latina de Jesús, la canción que lo representa es la versión en español de Hotel California, interpretada por los Sheepsy Kings. La gente de Mondo relanzó este soundtrack en el año 2018 por el aniversario número 20 de esta película con esta edición fantástica. Es un gatefall con arte del artista Paul Mann, una lámina interna con los créditos de las canciones y agradecimientos, y por supuesto un disco de 180 gramos en color White Russian simulando el trago favorito del dude. Espero que hayan disfrutado de este video acá en Soundtracks en Spoiler Time. Para el final dejé una canción del Score, la composición original de esta película, del artista Carter Burwell llamada View Globen. ¡Suscríbete al canal!